Aquí, aquí, si no, no tenemos. Gracias por estar con la Mista 1 el verano. Tengo un récord muy grande. El primer español que baja de... Tener un récord de España. Es una alegría. Algo que tampoco puede ser que haya sorpresa a los dos. Porque con el plan del año, año olímpico, ya tenía pensado rebajar bastante. Entre dos somos el 100, pero la marca no lo sabía. Y no sabía si le iba a hacer aquí. Fue una alegría jugar con alguien. Totalmente brujo. En frente de los españoles. ¿Y qué más puedo pedir? Un PD, una marca personal en semifinal y otra en final. Nada más.